Yaritza recibe amoroso mensaje de mando en medio de críticas. Yaritza y su esencia han sido objeto de diversas críticas en los últimos meses. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha tenido que vivir la agrupación, entre ellos se muestran apoyo y unión, pues hace algunos días la vocalista Yaritza Martínez compartió una serie de fotografías en sus redes sociales tras varias semanas de silencio. Armando Martínez le escribió unas palabras de aliento a su hermana menor. El hermano mayor de Yaritza Martínez mostró su apoyo incondicional a su hermana a través de una interacción en una de las publicaciones más recientes de la cantante. Esto, tras los abucheos, los malos comentarios y las críticas de las que ha sido víctima de la agrupación. Mando le escribió un breve pero emotivo comentario a su hermana menor en redes que compartió la joven y acumula más de 100.000. Me gusta, eres única hermanita, nadie te opaca, escribió Mando. En la serie de fotografías que Yaritza compartió a través de su cuenta de Instagram se pueden ver imágenes de ella misma y una más donde aparece jugando con un perrito. Cabe recordar que desde que surgió el escándalo sobre sus comentarios de la comida mexicana y que no les gustaba la Ciudad de México, los cantantes habían mantenido un bajo perfil en redes sociales, aparentemente para evitar los malos comentarios de los internautas. A varias semanas de que ha sucedido el desafortunado comentario de la agrupación, aparentemente los internautas siguen sin aceptar las disculpas de Yaritza y su esencia pues durante su visita a la Ciudad de México en el Festival Array en el Zócalo Capitalino fueron abucheados por la gente, mientras que en Jalisco tuvieron que cancelar su concierto debido a la baja venta de boletos.